Estudiar informática en la modalidad de distancia sirve que se pueda a la vez trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero eso sí ponerle dedicación de parte de uno mismo y uno mismo buscar también otras maneras de poder tener el conocimiento. Entre los beneficios, bueno, es creo que más que todo la perseverancia y la dedicación que uno mismo tiene que ponerle para tener el conocimiento, como dije. Creo que es una de las cosas más importantes que se aprende en esta modalidad. Claro, siempre todas las materias, todo acompañado de los tutores, de los docentes que nos dan alguna indicación o algún dato adicional para nuestra formación. ¡Gracias!